El Espíritu Santo 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 De ti nunca se enamoró, solo tu dinero buscó Bárbaro Te lo diré, te lo diré, te lo diré, te lo diré, era un amor de interés Te lo diré, 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 a mí me pasó como a ti Te lo diré, 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 te lo diré Sonideros.tv La red que te conecta Desde Tierras Sagradas